Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo súper rápido y es que varios me habéis estado preguntando un poquito que cuente sobre las acros ya metidas en el acuario que varios me habéis dicho que tenías que haber editado el vídeo y haber puesto cómo quedaban al final bueno, no pasa nada, no tengo tanto tiempo para editarlo así que aprovecho y os enseño rápidamente las acros que he metido estos días que además todavía no he tenido tiempo y oportunidad de colocar así que rápidamente voy a empezar con la primera que no es acro, que es Anacropora Verde, la Green Goblin que ya tuvimos aquí, pero bueno, se perdió en el traslado, en la reinicio y demás aquí está un trozo de la grandota esta, que creció aquí en casa y simplemente me la ha traído de vuelta a ver si conseguimos que se ponga bien, esto que era Pearl Berry, esta es una acro morada que a mí me gusta un montón como pieza grande, como pequeñita, es moradita, pero bueno, ya veremos cuando crezca esta es Shortcake, que las Shortcake cuando saca los brillos rosas son espectaculares así que a ver qué tal quedan, aquí hay un par de ellas que si no son las dos iguales, creo que son las dos iguales y si no me equivoco, estas son las dos Merlin Staff, las dos son Merlin Staff de pequeñas no lucen tanto, cuando son grandes es totalmente distinta, así que no preocuparos, ya saldrán Tenuis verde, bastante bien peludita, muy bien, tiene una pieza enorme, así que me he cortado una puntita porque no tengo tenuidad ese color, así que a ver qué tiran esta de aquí, que es la Cervicornis, de las que ya saqué yo de mi montaje, de cuando hice el reinicio y esta, vamos, esta es de aquí, la tenía yo aquí en el acuario y se la ha llevado yo un tiempo ya veis que la ha sentado muy bien, porque fijaros qué cantidad de punta de crecimiento y eso que no estaba colocada en la parte principal, pero están tirando muy bien luego por otra parte, esta de aquí, que es una Ice Fire, la hice Fire que son muy delicadas, ya he tenido otras veces, no tiene el mejor color por supuesto pero bueno, intentaremos conseguir que saque ese azul y esta sí, es la única que he comprado, que la compramos él hizo un pedido de algunas piezas y me dijo, oye, que han traído Ice Fire que estábamos detrás de ella, él se ha pillado un trozo y yo me he pillado otro trozo así que aquí está, por aquí he traído otro trocito de Pearl Berry, creo que era aunque él ya me dirá, esta no me acuerdo cómo se llama, pero también es chulísima tiene un verde, que aquí está súper fea, pero la que él tiene en su pieza madre es verde preciosa la Red Dragon, que espero que tire bien, esta la tengo que poner ya mismo porque ahí dentro no me gusta por si acaso se estropea, es una pieza que le tengo muchas ganas así que en cuanto tenga un huequecito, quizás hoy, la pegue este trocito de Pearl Berry, esto es de una Millepora, si no me equivoco creo que era Millepora o si no parecida, de una Blue Monster que tiene él y que está pillado nueva además, y es un trocito y voy a ver qué tal sale aquí y esta es preciosa, la madre es preciosa esta de aquí es un trocito de una que perdí que era un esqueje mío originario y él sacó una pieza él tiene otra pieza muy muy similar, ha dicho, vea, pues llévate este que así por lo menos recuperas ese tipo de coral esta grandota de aquí es la Cervicornis Verde, típica que seguramente intente poner por ahí atrás, lo más seguro es que la corte en dos trozos y así tenga dos puntas distintas, a ver qué tal sale o vea, vea, vea cómo lo hacemos y esta es la grandota que yo tenía aquí originariamente justo esta es hija de esta, al igual que ese trocito que os he comentado ahí fíjate en la diferencia de tono, aquí tiene un tono verde muy distinto y esta pues, esta grandota creció de un esqueje más pequeño que ese incluso en esta misma posición y se puso enorme así que la idea va a ser o ponerla aquí atrás o en la parte de aquí atrás, justo donde está la montípora, esta estelata no sé si quitaré la estelata o no sé lo que haré y a ver qué tal esto me he dado cuenta que me han tirado, o sea, descolgado ya un poco porque he visto que tiene todo el filamento donde estaba agarrada la tridarna, sigue igual, sigue abierta pero simplemente parece que se ha movido un poco no sé si el erizo quizás limpiando y ya está, por lo demás todo muy bien en general, el otro día me dijiste que enseñase más a fondo pero es que suelo enseñarlo todo prácticamente esta millepora, que es de las últimas que metí el otro día está muy bien no he pelado absolutamente nada cosa que me hace tranquilizarme y esta otra que también tiene unas semanas antes que aunque tiene el filo ese quemado porque las torch esta lanza un pólipo muy largo pero que está preciosa esta millepora está preciosa y muy bien y las otras pues genial aparentemente todo bien, todo sano y diría que de momento todo es un éxito ha subido un poquito más los consumos del Model Rift ya hoy he ajustado a 60 ml por día todavía me quedan unos 35 días si no me equivoco con lo que me queda de las garrafas o sea que seguimos aguantando unos meses con el Balin, o sea que sigue estando dentro de un precio razonable aún así de todas formas dentro de un tiempo veremos y os iré enseñando como van los consumos ya veis que aquí hay crecimiento grande las milcas crecen muchísimo las pocilóporas crecen muchísimo todo lo que son montíporas y demás cuestionen crecimientos muy potentes y ya está yo creo que más o menos ah por cierto, os enseñé bueno, ya si os interesa me pedís un vídeo específico porque he estado haciendo unas pruebas con luz íntegramente azul y ya sabéis que yo aquí tengo todo blancos aquí he tenido dos meses blancos y ahora llevo casi que voy a hacerlo dos meses con luz azul en el acuario de cuarentena o aparte que tenía entonces puedo hablaros un poquito de qué luz va mejor si hay cambios, si no hay cambios ya no hago spoiler, ya os lo diré más adelante además he conseguido encontrar mi filtro naranja que estaba perdido así que ya está, todo bien vamos, de verdad, todo muy bien lástima que no tenga tanto tiempo para hacer más vídeo respuestas procuro responder todos los comentarios que me pones en YouTube o Instagram pero sí que es verdad que muchas veces algunas respuestas necesitan un despliegue o un desglose de términos más amplio o incluso un ejemplo gráfico ya intentaré sacar huecos y mostraros un poquito cómo va así que nada, eso era todo espero que veáis cómo va esto yo así además tengo registro histórico, visual y en vídeo de cómo va el acuario y es que lleva apenas ya os digo, cuatro meses lleva montado y está fantástico el fondo además estoy viendo que cada vez se está limpiando mejor todavía tiene un montón de mijitas de los Spiro Orbis estos que están naciendo solo he limpiado una vez el fondo lo volveré a limpiar porque no me gusta al final se queda manchado aunque lo que sí que me gusta es que cuando limpio los Spiro Orbis seguramente no haya mucha mancha de alga porque está prácticamente desapareciendo así que cuando lo limpie se quedará limpio durante mucho más tiempo aparentemente y todo muy bien así que espero que lo disfrutéis y que me digáis cómo lo veis qué os parece y ya está cualquier cosita pues me lo ponéis en los comentarios venga familia un saludo hasta luego ¡Gracias!